¿Qué pasa, doctor? ¿Ya tiene los resultados? Siéntese, por favor. ¿Qué pasa? Sí, estaba esperando sus exámenes y ya tengo los resultados. ¿Y? ¿Qué es esto? Señora Guaymarán, le tengo malas noticias. Usted no puede volver a concebir. Su útero está dañado. ¿Estás seguro de lo que dice, doctor? No hay manera de que quede embarazada. Mi experiencia como médico me permite decirle que nada es imposible. A lo mejor con una operación de implante de útero, aplicándole un tratamiento regular con hormonas y vitamínicos, podría volver a quedar embarazada. Pero sería de alto riesgo. Además, tendría que permanecer la mayor parte del tiempo acostada. Su útero no aguantaría un embarazo regular. ¿Pero por qué? Yo tuve una hija hace 17 años. ¿Por qué ahora no puedo? Porque su útero está mal, desprendido. Sus trompas están obstruidas. Es como si usted hubiese tenido un accidente o algo peor. ¿Fue eso? Disculpe la intromisión. ¿Usted tuvo un accidente o fue maltratada? No. No lo fui. Yo soy una mujer muy feliz. Y tengo un marido que me adora. Si usted no puede ayudarme, otro médico lo hará. No. No. No.